Un 22 de marzo de 1948 nace el compositor británico Andrew Lloyd Webber, quien cursó sus estudios en la Universidad de Oxford y el Royal College of the Music en Londres. Junto a un amigo escribió su primera obra, Joseph and the Amazing Technicolor Rinko, para presentarle en el colegio, pero fue tan exitosa que después estrenó en el Festival de Edimburgo y la Academia de Música en Brooklyn, Nueva York. En 1971 colaboró en la creación del álbum de Jesus Christ Superstar. En el 76 compuso junto a Rice Evita, basada en la vida de la política argentina, María Eva Duarte, ganando así siete premios Tony y un Grammy. También compuso Cats, Phantom of the Opera y la pieza de los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, Friends Forever, interpretada por Sarah Brightman y José Carreras. Mientras que en 2009 realizó el tema que representó al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión en Moscú, My Time. Dana Elaine Owens, mejor conocida como Queen Latifa, nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 18 de marzo de 1970. Por su magnífico trabajo dentro de la música, la televisión y el cine, se ha convertido en una de las mejores en su carrera. Comenzó en el ámbito musical formando parte del grupo Flavor Units. Produjo su primer álbum titulado All Hail the Queen. Además, fue invitada a Reino Unido para grabar en vivo de Hoosler's Convention y ganó un Grammy por su single Unity. En el 2004 fusionó el soul y el jazz en The Dana Owens Album y después de esto continuó con nuevas creaciones imprimiéndole su estilo. En su carrera como actriz participó como protagonista en Living Single y en la pantalla grande incursionó en papeles secundarios como Mamás Flores Family y el musical Chicago, del cual recibió una nominación al Oscar como Mejor Actriz. También participó en Scary Movie 3, Taxi, Kung Fox y Beauty Shop. Ella fue quien le dio la voz a Ellie, la mamut de la cinta infantil Ice Age 2 y formó parte del elenco de Hairspray. Es la imagen de la compañía de cosméticos Covergirl, autora de Ladies' First Revelation of a Strong Woman y tiene su propia línea de ropa, cosméticos y fragancias. El 20 de marzo de 1950 nació en Washington William Hurt, un gran actor que nos ha demostrado su talento en varias ocasiones, pues ha sido nominado cuatro veces al Oscar. Recientemente lo podemos ver participando en films como A History of Violence, el remake de Yellow Hundred Chief y Vantage Point, por mencionar algunas. Hurt estudió teología en la Universidad de Tufts y al graduarse decidió iniciar su carrera como intérprete profesional. Comenzó participando en pequeños teatros y papeles televisivos, como en la serie Kojak. En la pantalla grande lo podemos ver en películas como Altered States, Broadcast News, Kiss of the Spider Woman, del cual ganó el Oscar como Mejor Actor, The Accidental Tourist, The Propositions, entre otras. Además, recibió el premio de la Academia Británica y uno del Festival de Cannes. Cabe mencionar que ha participado en films como Artificial Intelligence, Mr. Brooks, Hulk, Robin Hood y Sunshine. ¡Suscríbete al canal!